Hola, yo soy Titi. Y yo Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Datos, información y cosas extra folleto que te van a servir para tu repaso el sábado. Hola a todos, estamos en un nuevo... Espacio Podcast. Bueno, en cuarentena de nuevo. Lamentablemente esto no se acaba, pero nosotros no perdemos la ímpetu de estudiar el folleto Escuela Sabático. ¿Estás estudiando el folleto Escuela Sabática? Se nos viene el nuevo. Viene en poquito. Estábamos viendo el tester hace poquito y ya viene con otra temática, pero muy similar al antiguo, con fechas, con días y todo eso. Así que lo que no aprendieron, estábamos viendo cómo cambiar la temática, a ver si vuelve a la anterior. El primer aviso que tengo es el de la semana pasada. Como recuerdan algunos, está latente el Congreso JA Online de la Misión Joven Chile. Del 22 de agosto empezó la Maratón de Evangelismo y termina el 11 de septiembre. Recuerden que son 20 predicadores los invitados y hay personas muy conocidas. Recordemos también que del 12 al 18 de septiembre está la Semana de Cosecha JA. Tiene que ver con todo lo que hemos visto con el folleto y más, ¿cierto? Y finalmente tenemos el 19 de septiembre el Gran Bautismo por Campo. Esa es la información que yo ya había dado la semana pasada, pero es bueno recordarla. También vamos a recordar que se viene el Congreso de los Universitarios Adventistas. Dice, yo soy de otro mundo, embajadores. Del 16 al 18 de octubre, así que para que estén atentos a toda la información que se realice sobre esto en un congreso sudamericano. Y finalmente recordar que no olviden suscribirse para el folleto nuevo de jóvenes y poder seguir estudiando con nosotros. Eso. Yo partiendo con este podcast, vamos a hacer la introducción. Vamos a recordar los procesos que ya hemos pasado, ¿cierto? Este proceso del discipulado ya hemos pasado por la preparación, la siembra, el cultivo, la cosecha y podemos llegar a pensar que ya estamos listos con esto. Pero no. Falta conservar la cosecha, que yo creo que es innecesario explicarlo porque ya todos entendemos que tenemos nuevas almas y tenemos que conservarlas, ¿cierto? El folleto principalmente hablaba de las cifras, que el 40% de los adventistas son los que no se quedan dentro, ¿cierto? Esta es una noticia muy triste dentro de la iglesia y creo que es importante que nosotros lo sepamos. Por eso vamos a hablar de unos datos específicos con el Mati. Así que pasando a la segunda sección, vamos a los datos. Ya, yo quiero decir que va a estar un poco intenso, un poco, no sé si candente es la palabra, pero medio extraño porque vamos a hablar sobre 10 factores por qué la gente se va de la iglesia. No. Ya, porque el folleto obviamente hablaba de que nosotros debemos retener y ese es el proyecto de esta semana, pero hablaba solamente de, no sé, una razón por qué la gente se iba y era por el no cuidado, ¿cierto? Como que si fuera la razón principal. Pero vamos hoy día a hablar, bueno, hay un blog en internet que se llama El ateo amistoso, The friendly atheist, que da 10 razones por qué la gente deja la cristiandad, obviamente hablando de la cristiandad en general, pero vamos a examinar un poquito las razones y ver qué tanto sentido tienen, si nos afecta a nosotros en realidad, si es así o no es así. Si son ciertas. Son ciertas, así que vamos a estudiarla. Bueno, estas, como dice el Mati, son 10, así que vamos a ir una por una comentándolas y la primera es el internet. ¿Qué tiene que ver el internet con esto, Mati? Era interesante que él decía que el internet era, o sea, finalmente el internet como que suple un poco la necesidad de la mentoría o la tutoría que tienen los jóvenes, o digamos la persona instruida o el cristiano que llega a la iglesia, porque en la antigüedad la gente finalmente se tenía una duda, por ejemplo, una duda muy normal que es de la escuela sabática para pequeñitos. ¿Por qué Adán y Eva en las pinturas tienen ombligo? ¿What? ¿Por qué? La gente se pregunta por qué Adán y Eva, si tenían ombligo o no, si los ángeles van al baño o no, preguntas que son así como, al final son preguntas religiosas o preguntas profundas, filosóficas, pero son preguntas que uno se hace desde pequeño, como del concepto de la religión. Y hoy día no es necesario, bueno, antes la necesidad era que alguien iba a donde un sacerdote, donde una persona, un pastor, una persona que dirigiera la iglesia para hacer preguntas religiosas, o independiente, hay mucha gente que solamente iba o iba solo a la Biblia, pero hoy día existe el internet donde nosotros podemos consultar eso y si uno lo pone en YouTube hay así miles de videos que responden, millones de personas que comentan, y aparte de eso hay micro comunidades que pueden pensar las mismas cosas que tú si tú tienes ideas diferentes. Entonces eso que suple, entre comillas, según el ateo amistoso, suple la necesidad de un mentor o de un guía que te responda a tus preguntas o la necesidad de tus dudas. El segundo que tenemos es la política. ¿Qué tiene que ver la política con esto? Que no tenemos que tener política iglesia, ¿no? Si es que la iglesia puede estar mezclada con la política. O sea, lo que dice el ateo amistoso finalmente es que en la práctica las personas han visto muy ensuciada la religión con la política. Por ejemplo, yo no sé si se da en todos los países porque por lo menos aquí en Sudamérica hemos tenido gobiernos comunistas, hemos tenido gobiernos de ultraderecha o ultraizquierda, digámoslo así. Y en los de ultraderecha se catalogan, se prejuician como personas religiosas. Incluso nosotros mismos aquí en Chile hemos visto en el Congreso cómo estas personas ocupan la Biblia de repente para debatir. Ahora, lo importante, lo interesante de esto o lo que mancha según este el ateo feliz o el ateo amistoso, ¿verdad? Es la imagen sucia que proyectan, por ejemplo, de personas que han hecho las cosas tan malas como lo que pasa ahora en Estados Unidos, como lo que ha pasado en Chile, donde te encuentras con políticos que son religiosos o entre comillas religiosos y son personas que se han visto en casos de corrupción, se han visto en casos de coima y el caso Zekimich en Chile, o presidentes que han sido acusados de robo en algún momento, etcétera, etcétera. Entonces la gente ve como la política, el extremo derecho religioso y eso finalmente es lo que mancha porque el extremo derecho en su gran mayoría, por lo menos en América en general, son cristianos. Cristiano católico, cristiano protestante, definase como quiera, pero lo ensucia mucho y según el ateo amistoso es como la segunda razón porque la gente finalmente deja la iglesia. Yo lo encuentro interesante. No creo que sea la mayor opción, pero sí veo que hoy día la religión, o perdón, o la cristiandad, por lo menos en el mundo, está muy afectada por la política, la gente se mezcluye mucho en la política, siento que la política tiene esta tranza como de entre lo moralmente correcto, entre lo políticamente correcto y entre lo moralmente incorrecto, entonces finalmente igual ensucia. Pero ¿qué opinas tú, Titia? ¿Crees tú, Cecilia, que finalmente en la política afecta en que la gente se vaya o no de la iglesia? Claramente afecta mucho porque actualmente no se puede confiar mucho en los políticos, no vamos a estar mintiendo, pero siento que es algo por lo que no deberíamos ser llevados, no sé. Yo creo que no echa tanta gente de la iglesia este tema de la política, sí que afecta, ha afectado a la cristiandad, pero así como que la gente se vaya de la iglesia por cuestiones políticas, no sé, puede afectar en la filosofía de las personas, quizás afecte finalmente a que se vaya a la iglesia, pero no sé si se va por eso. Eso yo creo que puede ser más, como que terminen creyendo más en la creencia política que en la cristiandad. Otro punto que lo encontré sumamente interesante, sumamente profundo, fue la moral. ¿Por qué? Porque hoy día la moral es como que siempre están los puntos negros, los puntos blancos, y hoy día también están los puntos grises, ¿cierto? Que no se sabe como que sí, es muy blanco o negro, y hoy día estamos llenos de puntos grises. Todo es un punto gris. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio siempre ha sido entre un hombre y una mujer. Y tú puedes decir, oye, pero esa cuestión es legal en los países. Ya, pero ¿dónde parte ese principio moral, digamos? Parte en la Biblia. Entonces los gobiernos finalmente adoptan este principio moral y lo hace ley, el matrimonio. Hay leyes de matrimonio en nuestra constitución, por ejemplo, existen las leyes del matrimonio, hay leyes sobre el divorcio, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día el matrimonio ya es un punto gris. ¿Por qué? Porque existen los matrimonios heterosexuales. Sí. Los matrimonios heterosexuales. Lo normal. Lo heterosexuales es que estaba pensando en la adopción homo-parental. No sé por qué me enraya. Están los matrimonios heterosexuales y están los matrimonios, o digamos una unión civil, porque no es matrimonio en Chile, pero la unión civil homosexual entre personas del mismo sexo. Entonces existe también la adopción, lo que acabamos de decir. ¿Es bueno? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Está bien o no está bien? ¿Le ayuda o no le ayuda? Porque hay un montón de argumentos, ¿no? A favor y en contra. Bueno, también hay cosas como lo de la mujer. Antes era como que la gente siempre pensó, o era como una institución, no sé, una cuestión idiosincrásica humana, que la mujer obedecía al hombre en el matrimonio. Hoy día no, hoy día la mujer es independiente, etcétera. Se planta mucho la idea de que... Empoderada. Empoderada, ¿cierto? Se planta mucho la idea de que de repente estar en pareja no hace la felicidad. Pero todo esto del matrimonio, el matrimonio heterosexual, el que el niño sea creado por un hombre o por una mujer, todo eso es bíblico. Pero hoy día existen todos estos puntos grises que la sociedad, digámoslo, no sé si postmoderna, yo supongo que es postmoderna, no sé, cree que son puntos de moral diferentes. Entonces, yo tampoco creo que estos puntos como grises que plantea hoy día la modernidad son los que expulsan finalmente a la gente de la iglesia. Porque la Biblia es clara en esto, o sea, no es como que tenga un punto gris entre, no sé, el matrimonio. No es que tenga un punto gris en, no sé, en qué otro tema también... Ah, en el aborto. No es como que la Biblia, ah, sí, la Biblia permite, existe el tema del aborto, o no sé, pues no se condena. No es un punto gris para la Biblia. No es como que, ay, la gente se está yendo porque la iglesia dice que, no sé, que si hay que abortar o si hay que casarse de forma homosexual, sino que finalmente es como la filosofía de la persona, o la persona a la que se está distorsionando, que finalmente se puede ir. Pero no creo tampoco que sea un tema por lo que la gente... ¿Qué crees tú, Cecilia? Yo creo que esto igual sí puede ser, porque hay mucha gente que actualmente está creyendo en lo malteísta, que es que creen que Dios es malo. Entonces, siento que con la moral tiene que ver mucho que se está cambiando la percepción que tenemos sobre el bien y el mal. Entonces, si nosotros creemos que otra cosa es buena, el Señor no ha cambiado su percepción, entonces la gente empieza a creer que Dios es un ser malo. Y quizá por eso también puede ser esa iglesia, no sé. Ya, un cuarto punto también es la hipocresía. Ya, este quizás puede ser uno de los que más afecte. Mira, voy a decir un caso. Ya, no quería decir nombre ni nada, pero me acuerdo que cuando hace unos años atrás, no recuerdo en qué fecha, empezaban estas cosas de las mega iglesias. Había una mega iglesia que la transmitían en la televisión con un pastor apellido Schwager, que había mucha gente, yo creo que una de las iglesias más grandes que ha habido, no sé, en la historia, o con una convocatoria mayor. Y finalmente este hombre tiene estos típicos casos de, no sé, de adulterio, que se engañó a la esposa, qué sé yo. No sé cómo está, espero que esté bien Don Jimmy. Pero esto hace que finalmente se maneje, o sea, termine la apostasía. ¿Por qué? Porque aunque la gente diga, no, no hay que venir a la iglesia por el pastor, etc. El liderazgo afecta. Porque hay mucha gente que sigue a esta persona o la ve como su modelo a seguir. La idealizamos. Idealizan, claro. Entonces, sí puede el testimonio. Si lo resumimos en algo, podemos resumirlo en el testimonio. El testimonio hace que la gente, o sea, tu forma de testimoniar hace que la gente se acerque más a Jesucristo. O finalmente uno sea, lo que dice la Biblia, piedra de tropiezo. La número cuatro es la hipocresía. Y esta, yo la encuentro un poco sentidosía, que la gente se vaya de la iglesia. Pero esto es porque la hipocresía tiene que ver con los cristianos que dicen ser cristianos, pero no se practican como cristianos. Mira, yo te voy a decir una cuestión así, lo siento, lo voy a decir nada más. Lo dije que, ¿cómo hay que decirle a los jóvenes cristianos que no coloquen reggaetón en sus historias de Instagram? A mí me da vergüenza tener que decirle. Oye, si no hay que ser pastor para entender de que tú no debes, no solo no escuchar reggaetón, sino que promocionarlo. Y mira, yo no te estoy enjuiciando nada. Si tú escuchas reggaetón, son cosas personales. Yo entiendo que todos luchamos nuestras luchas, todos tenemos nuestras cosas. No deberías hacerlo primero. Y segundo, no deberías publicarlo. Es como tal cual los chicos que se dedican a jugar juegos de asesinato o de contrabando, y no solamente los juegan, sino que los publican en sus redes sociales. Es obvio que eso se llama hipocresía. Y mira, puede que suene muy fuerte, pero tiene que ver con la tibieza espiritual. Por eso el Señor dice, prefiero a que sea frío o caliente, pero no tibio. Porque tibio haces un daño superior. Y hace una de estas cosas, no la apostasía. Es como que yo todo el tiempo estoy diciendo, no, si soy cristiano, soy adventista, soy adventista, pero veo mis redes sociales y ¿qué parezco? ¿Cualquier cosa menos adventista? No, si voy a la iglesia, voy a la iglesia. El sábado voy impecable, ¿cierto? Voy bañadito, voy arregladito, pero ¿y en la semana? No, si el sábado subo historias del Shabbat, ¿cierto? Me digo todo eso, pero ¿y en la semana? Entonces, la hipocresía yo creo que sí ayuda a la tendencia de la apostasía. ¿Qué crees tú, Titi? Yo creo que influye demasiado porque, lo queramos o no, la gente no idealiza. La gente dice, él es cristiano, él hace cosas distintas, él piensa cosas distintas, publica cosas distintas, vive distinto. Entonces, que nosotros le demos esa imagen y después le mostremos que realmente no somos tan distintos, es un cambio que ellos no se lo esperan. Bueno, y lo más fuerte que igual él lo hablaba en este punto, era que hay cristianos, por ejemplo, en Norteamérica, muchos que practican el aborto o son promuerte. Gente que debería ser totalmente lo contrario, incluso no lo ve, porque los Ku Klux Klan es una rama cristiana de Norteamérica. No sé si se entiende lo agresivo de esto. El Ku Klux Klan es un grupo, es una ideología que persigue a la raza negra. La trata como inferior y todavía creen en el esclavismo, etc. Y estos son, entre comillas, cristianos. O sea, podemos decir, incluso, bueno, para qué hablar de los, yo sé que es una exageración, pero hablar de los nazis, los nazis eran cristianos. Hitler iba a la iglesia, los luteranos se volvieron al nazismo, la iglesia católica se volvió al nazismo, muchas iglesias, no voy a seguir diciendo, pero se volvieron al nazismo. Entonces, esto de la hipocresía, obviamente, corrompe, hace que la gente se apostatee. Oye, nosotros deberíamos ser como Jesucristo y ser, o sea, honestos. O incluso como los apóstoles, porque los apóstoles igual se equivocan, igual que nosotros. Pero hay que ser honestos. Por lo menos saber de que yo tengo un error y no jugar con ese error, ni tampoco, entre comillas, publicarlo como que yo me sintiera orgulloso de ese error, sino que quizás luchar o pedirle al Señor que me ayude a vencer ese error. Mira, sí, en mi clase de comunicación efectiva me enseñaron que uno siempre, haga lo que haga, está comunicando algo. Y esto no puede ser contradictorio. Y el quinto, que también lo encontré muy interesante, tenía que ver con lo que tú estabas diciendo, Titi, entre lo del bien y el mal. Los niños, ¿por qué? ¿Por qué dice el ateo amistoso que los niños son una causa de que la gente se vaya a la iglesia? O él dice, bueno, que finalmente la gente se casa y empieza a ir a la iglesia para criar a los niños en la iglesia, porque ellos fueron a criar a la iglesia y ellos creen que esa es la manera correcta. Porque la iglesia se enseña cosas como qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero él dice que no es necesario porque hay muchas alternativas. Entonces esa es la causa, según él, de por qué la gente se da a la iglesia por los niños, porque ya no es la única alternativa de enseñarle a los niños qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces aquí yo, como Matías Fascuñón, yo podría entrar en un debate filosófico súper profundo, por ejemplo, ¿por qué ellos creen que matar es malo? Entonces para una persona que no cree en Dios te puede decir, no, matar es malo. Pero a base, ¿cuál es tu base moral? ¿De dónde sacan la idea de que matar a otra persona es mala? ¿De dónde viene esta base moral? Y es inevitable que cuando tú hablas de moral hay que hablar de los mandamientos bíblicos. Porque la moral viene de los mandamientos bíblicos. Es lo que se le llama la ley moral. Entonces, esta persona decía que se le podía no enseñar. Yo no sé, o sea, ver alternativas, no sé si... O sea, aquí en Sudamérica estamos acostumbrados, por lo menos, o en América estamos acostumbrados, que una alternativa buena para crear a los niños es crear a los niños en la iglesia. Pero no sé cuál sea la otra alternativa según él. ¿Tú conoces alguna, Tipe? No, no conozco ninguna, así que si la tienen, comenténdola. Y, bueno, pasando a las seis, es la ciencia. Y esta la encontré muy interesante porque a mí me gusta mucho la ciencia. Y era que él decía que la gente hoy día se va mucho de la iglesia por la ciencia. Pero yo creo que la ciencia no es la causa de que la gente se vaya, sino que la gente que se va finalmente se apoya en la ciencia. Me explico. La ciencia es, entre comillas, opuesta a la fe. En el sentido en que la fe es algo del creer en lo invisible. Del creer en lo que todavía no se palpa, todavía no se siente, todavía no se vive. En cambio, la ciencia es creer en lo que yo ya palpé, en lo que yo ya viví. Específicamente en lo que yo ya observé. Eso es la ciencia. Y como la ciencia es la observación de lo que ya sucedió, como que uno quita un poquito del paso la fe, ¿no? Entonces, finalmente, yo creo que la gente que quiere dejar la fe, o que finalmente apostata, o se va, que eso es como apostatar, irse de la fe, irse de la iglesia, dejar de creer en lo que uno creía, termina en la ciencia como una avenida a la que llega intentando contrarrestar lo que antes creía, que era la fe. No sé si me explico o si lo digo bien, ¿por qué? Porque la ciencia, como dice el istro, pero bueno, hay un montón de científicos que son creyentes, incluso la ciencia se basa en la fe. Por ejemplo, Francis Bacon, que es el padre del método científico, Descartes o Dicard, que es el padre del método cartesiano, todos ellos son finalmente teólogos, son personas que creen en la fe, y terminan hoy día cimentando toda lo que es la ciencia moderna. Newton, hasta, bueno, Einstein, aunque no voy a mentir, no era cristiano, pero, bueno, de raíces judías y creía en un dios o en algo trascendente, pero hoy día está como de moda, incluso, yo voy a hacer una review, ahí paso un... ¿cómo se llama? Un spam. Un momento de spam. Un momento de spam. Donde demuestro que, como Hawkins habla de Dios, a pesar de que él es parte como de este movimiento del nuevo ateísmo. Bueno, avancemos. Esta, yo creo que está bien la que dice, que es el séptimo lugar, que es el sexo. Ya, él habla del sexo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos abordar? Porque así como que él habla de que la gente enseña de que el sexo prematrimonial es malo, de que todo lo que se enseña, incluso hay psicólogos hoy día que enseñan a que masturbarse no hace tan mal. Él, bueno, él finalmente termina diciendo que la gente como que se hace una madeja, digamos, lo emocional, psicológica, que finalmente se revierte cuando se dan cuenta de que esto no es tan malo. Eso termina diciendo él. Pero nosotros vemos que la consecuencia es que las personas no es como que dejan la iglesia para liberarse de esto, sino que después de hacer esto, dejan la iglesia y terminan apresados por causa de esto. Por ejemplo, el embarazo prematuro, el abuso, o lo mismo que hablamos delante, que son los temas con la homosexualidad o con estas redes de pedofilia, por ejemplo. Toda parafilia, todo uso sexual o todo acto sexual, fuera del matrimonio o fuera de lo consagrado al Señor, no es que finalmente como que te ayude a liberarte de lo que el Señor dice, sino que finalmente te apresan unas redes de las que el Señor te quiere liberar. Claramente, pues la intemperancia sobre esto es súper fuerte, porque ahora lo que más está de moda, por decirlo así, es la adicción a la pornografía, a la pornografía y cosas por el estilo. Entonces es algo que de verdad está latente. Fuerte, o sea, hay un consumo importante hoy día que podemos delegarlo al primer punto. El internet, por ejemplo, cuando hablamos de la pornografía. Incluso a lo moral, podemos delegarlo al tercer punto. De por qué la gente cree que es bueno o es malo. Él, bueno, finalmente dice que está intentando enjuiciar o prejuiciar a los que quieren vivir en abstinencia. La abstinencia es buena. Pero, entre comillas, digamos, más que practicar la abstinencia, el hombre, porque está bien que la practique, es que practique su intimidad sexual, pero dentro del matrimonio. O sea que buscar el matrimonio, como dice la Biblia, es bueno, está bien. Solo que hoy día hay una propaganda enorme por la relación marital, o digámoslo, por el matrimonio sin matrimonio. Libre. Exacto, eso es lo que enseña las películas, eso es lo que enseña tu serie de Netflix que hay a colocar, serie de Netflix que hay una relación marital fuera del matrimonio. O sea, una relación matrimonial fuera del matrimonio. Bueno, no sé si todas, no la hay todas tampoco, pero no sé si entiende el punto. Mati, también se liga con la 5, que es sobre los niños. Porque desde muy pequeño esto se tiene que enseñar a uno la temperancia. Y muchas veces como, no sé si, yo creo que la mayoría leyó el libro de El año de la ballena, que al niño le empezaban a pasar cosas distintas en el cuerpo. Esto va pasando desde muy pequeño, y los adultos tienen que hacerse presentes en ello, y enseñarles lo que deben y lo que no deben hacer. Claro, que tiene que ver con esto de lo marital. Ahora, la 4, ligándolo con la 4, la hipocresía que la gente practica también, o los mismos que entran a la iglesia ven que los cristianos practican estas cosas, siendo cristianos no teniendo que practicarla. Claro. El punto número 8, también era encontrar pareja online. Este yo no lo encontré tan fuerte, ni tan poderoso, ni quizás tan importante, que era encontrar pareja online, porque ya, como antes, no están necesariamente en la iglesia. Es verdad, es verdad, pero hoy día existen hasta aplicaciones que te ayudan a encontrar parejas dentro de la iglesia, y yo no sé si lo harán todos, pero supongo que la gente, como que si le gusta alguien típico, lo busca en Instagram, antes era en Facebook, ya no tan... Hoy día lo buscan en Instagram, TikTok, y la gente supongo que ahí juzga o no, si dice que es adventista, o si va a la iglesia el sábado, o qué sé yo. No creo mucho que sea significativo en la apostasía. Pero sí está, que es el punto número 9, que es la amistad. Dice que no tiene por qué necesariamente la amistad ser de la iglesia. Y aquí hay un punto importante que tiene que ver con el folleto. ¿Cuál es la causa de mis amistades? Porque yo una vez aprendí, cuando era más jovencito, de que uno tenía que hacerse amigo de la gente que te ayudaba... Amistad es salvífica, es el término. Que te ayudaba para la salvación tuya o de las otras personas. Así yo me hago amigo. Pero con el tiempo también aprendí que uno también se hace amigo para que la gente se salve. O sea, uno también tiene que ser una amistad salvífica para otros. Dentro de este concepto, está bien lo que dice él, pero también está como en la debilidad, en la fe. Como que la persona que se hace amigo de gente que no es de la iglesia, es para que la gente finalmente se convierta a Cristo. No para yo alejarme de la iglesia. Entonces, hay que entender como este límite, ¿no? Este límite que yo me hago amigo para ayudar a la gente que se salve. No para que la gente me ayude a perder. Es fuerte ese tema porque hay muchos cristianos que, personalmente digo, yo soy influenciable. Entonces, pasa muchas veces que te haces amigos y tú quieres lo mejor para ellos y quieres mostrarle a Jesús. Pero muchas veces estos influyen en ti y no necesariamente para bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas amistades que, si realmente te está haciendo mal a ti, tú tienes que tomar decisiones importantes en tu vida y elegir. Pero siempre ve por el lado de que tú quieres mostrarle el amor cierto de Jesús a esa persona. Recuerda que lo queremos ver en el cielo. Sí, pero lo importante es que conozca a quien tanto amo que es Jesucristo. Exacto. No que me aleje. Y el último, que podemos ligarlo con muchos de los otros, tenía que ver con... El servicio. El servicio. Ah, no. Que es los cultos. Los cultos. El servicio con los cultos. Yo creo que, finalmente, es muy superficial este. Bueno, él hablaba más del culto católico porque él decía, por ejemplo, que la gente bautiza a los niños. Hoy día no es tan importante que la gente bautice a los niños. El matrimonio sí. Pero ese es como uno de los cultos importantes o servicios importantes. Entonces él habla de la misa. Yo entiendo la misa, que no sea tan importante. Pero el servicio en sí, más que tradición, es parte de algo comunitario. Que yo me junto con mis amigos el fin de semana para compartir de quién más amo que Jesús. Ahora, con esto, es verdad de que el culto se intenta de hacer cada vez más llamatido. Como que siempre las nuevas generaciones dicen, no hay que hacer un culto más impactante. ¿Por qué? Porque vemos que da buenos resultados, entre comillas, las mega iglesias. Siempre vemos las mega iglesias, no. Y al final la gente como que paga, entre comillas, un diembo como que lo pagará para vivir una experiencia en su iglesia. Cosa que está completamente alejada de la realidad, sobre todo la realidad bíblica. Que tiene que ver con que yo me junto al servicio porque me junto a compartir con la gente que amo para hablar de quién más amo. O sea, el Shabbat, que en su principio tenía que ver con la solemnidad del Shabbat. Del culto de toda la semana para la solemnidad del Shabbat. Finalmente se termina ejerciendo, como lo hace Jesucristo, a algo evangelístico. O algo que tiene que ver con esta predicación del Evangelio. Que yo hago comunidades. Y los sábados, ¿qué hacía la gente? Se juntaban en comunidades. A compartir de la Biblia, a compartir de Jesús, a compartir con Jesús en el tiempo de Jesús. Y terminamos. Son esas las diez causas que este hombre dice que... Se llama el ateo amistoso. The Friendly Atheist. O Atheist. O Atheist. Bueno, si nos quieren decir en los comentarios qué les parecieron estas causas. Si dicen que son verdad, si no, que son malas. Ustedes nos comentan y ahí nos dicen eso. Y creen que hay alguna otra razón también que es importante. Porque ahora vamos a hablar, los pocos minutitos que nos quedan, vamos a dar alguna idea sobre lo que dice el folleto que tiene que ver con el cuidado que nosotros ejercemos sobre las personas nuevas. Porque dice que hay dos cosas. Hay dos causas. Primero, que la iglesia se dedica a métodos evangelísticos, que son de gran impacto, pero que son de poca retención. Y segundo, de que no hay un cuidado posterior a esto, o no hay un adoctrinamiento, digamos. Claramente, ya hablabas sobre los números, ¿cierto? Y es cierto que nos preocupamos más de que la gente se bautice, pero no les damos tampoco tanta importancia al proceso que pasan después. Vamos a comentar el texto bíblico de esta semana, que estaba en Lucas 15, del 1 al 7. Y aquí está una historia que a todos nos cuentan cuando pequeños, que todos las conocemos. Hay canciones, hay videos de todo. Y para que nosotros conozcamos ya esta historia, que es la parábola de la oveja perdida, Mati. ¿Quién no conoce esta historia de la parábola de la oveja perdida? Que la ovejita se va, el pastor deja las 99, se va por ella. Es una historia maravillosa de amor hacia esa ovejita que muchas veces somos nosotros, ¿cierto? ¿Qué tienes para comentar sobre esta tupa? O sea, lo más importante que puedo recalcar de este texto es que dice que el señor deja las 99 ovejas para salir a buscar. O el pastor, en este caso, deja sus 99 ovejas seguras en el redil. En el redil significa la congregación, la gente, la asamblea o la gente que se junta, entre comillas, como iglesia. Independiente de lo que piensen ustedes de que la iglesia es algo físico o no. Deja las 99 y después va a buscar a la que se había perdido que está solita. ¿Qué tiene que ver con la que se entregó a la perdición, al pecado, etcétera? Puedo rescatar qué significativo y qué importante es para Dios. Yo siempre como que reflexiono en eso, de que Jesús vino y siempre compartió como lo que uno se imagina que es lo peor de lo peor. O sea, cuando uno estaba en la escuela siempre estaban los que se sacaban súper buenas notas, los que se portaban más o menos, los que se portaban así, lo peor de lo peor. Y yo siempre pienso, Jesucristo como que en eso se dedicó, entre comillas, un simbolismo de lo que estoy hablando. Pero pienso en lo mismo en la iglesia o en la sociedad. O sea, el Señor se dedica a lo peor de lo peor, que es esa ovejita perdida. Bueno, y más que nada, de esta hermosa historia de amor para nosotros, me gusta recalcar el último que dice, os digo, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Cierto? El Señor siempre está muy feliz cuando nosotros volvemos a sus caminos. Ya pasando a la siguiente, vamos a hablar de unos ejemplos, unos poquitos ejemplos, sobre el interés sincero en que se quede en la iglesia, ¿cierto? Yo quería comentar un poco sobre los padres de la iglesia, Mati. Que los padres de la iglesia no solamente se hablaban sobre que los demás conocieran al Señor, sino que hacían vigilias, hacían lo que estudiamos la semana pasada, ¿cómo se llamaba? Como estudios junto al fuego, algo así. Que hacían muchas cosas... Estaba hablando de los pioneros de la iglesia adventista. Exacto. Ah, sí. Que veían mucho, velaban mucho por la espiritualidad de la iglesia y eso los hacías fuertes. ¿Qué tienes que comentar? No, no quiero comentar nada. Ok. No, sí voy a comentar. Ah, que los pioneros... Claro, por ejemplo, el ejemplo... Uno de los ejemplos bonitos es Ellen White. Elena de White. Que cuando se convirtió, ella era pequeñita y tenía a su círculo de amigos. Que ella dijo, voy a orar hasta que se convierta en todo. Y ella los invitaba a la casa, a grupos pequeños, oraba por ellos. Y bueno, el testimonio termina diciendo en notas biográficas que finalmente se convierte en todo al evangélico. Una buena amiga. Sí, una muy buena amiga. Bueno, vamos a pasar también a la sección de la anécdota. ¿Tú tienes alguna anécdota, Mati? Yo tengo una. Que yo personalmente... Bueno, no soy una persona que tenga mil congresos en el cuerpo, pero sí tengo uno. O sea, tengo bastantes. Pero hay uno que es el último al que fui. Gracias a Dios que alcancé a ir antes de esta pandemia. Que fue el congreso Wake Up, que lo hicieron en la AMCH. Encuentro que normalmente en los congresos uno, como hay muchos jóvenes juntos, vemos por la locura de compartir al Señor. Pero claramente en este, como que dejamos un poco la locura y vimos la seriedad de elegir realmente al Señor en nuestra vida y hacerlo participe. Me acuerdo que nos instaron mucho a hacer nuestro culto, que era muy importante a serle sincero al Señor cuando oráramos con Él. A hablarle mucho y hablarle a otras personas también. Me pasó una anécdota en ese congreso. Yo no tengo una buena experiencia porque me picó una abeja. Estuve todo el congreso, mi amor. Pero realmente fue el mejor congreso al que asistí. Recibilo un poco la forma práctica que decía el folleto sobre estimular la presencia de un ministerio del discipulado. Primero, claramente, era nombrar un director. Después, reclutar a miembros experimentados, implementar un plan sistemático, brindar instrucción continua, integrar a los nuevos miembros, proporcionar apoyo de liderazgo y finalmente orar pidiendo a que se integren los obreros necesarios. ¿Cómo crees tú, Mati, que pueden haber sido otra forma práctica de conservar esta cosecha? También lo que dice el folleto, sistematizar el trabajo de discipulado. O sea, que la persona no solamente se adoctrine o conozca lo que es la Biblia o Jesucristo para que se bautice, sino que entienda que no es un sistema, sino que es un progreso. Yo no me bautizo para retroceder. O sea, no es como que yo me bautizo y vuelve a tu vida normal. Las personas dicen, el Señor te ama tal cual es, perfecto, pero no te deja como estás. La idea del bautismo, de convertirse al Señor, es que hay un progreso en tu carácter, en tu forma de trato con las demás personas, en tu forma de trato a ti mismo, en tu relación con Dios, etc. No, y si te das cuenta, el folleto tiene un favoritismo especial por MIPES, que es el Ministerio Personal de la Iglesia, ¿cierto? Para ya ir finalizando, vamos a hacer una síntesis, un resumen final de lo que hablamos. Mati, ¿cómo resumirías este folleto? Yo sacaría así, como el ejemplo de la vida de Pablo. Visualiza qué es lo que está pasando, cuál es la apostasidad de tu iglesia, soluciona. Busca una solución para eso, porque no es solo una, solo dos, que está bien trabajar porque la gente se esté yendo, pero ¿por qué? ¿qué está pasando? Porque todas las regiones, bueno, como le pasa a Pablo, todas las cartas, todas las regiones tenían un problema distinto que generaba la apostasidad. Todos tenemos también problemas distintos, batallemos contra eso. Hay que recuperar ese 40%, como dice el folleto. Eso. Bueno, el folleto tenía una cita muy importante que la voy a leer del Servicio Cristiano. Los planes más amplios serán trazados en tiempo oportuno, pero el esfuerzo y el interés individual por vuestros amigos y vecinos hará mucho más de lo que puede estimarse. Es por falta de esta clase de labor, por lo que las almas por las cuales Cristo murió están pereciendo. Ojo aquí dice, un alma es de infinito valor, pues el calvario habla de su precio. Un alma ganada para la verdad será instrumento para ganar a otros y habrá un resultado creciente de bendición y salvación. Bueno, ya llegamos al final de este podcast. Estuvo intenso. Sí, estuvo intenso. El siguiente que vamos a estudiar, terminamos el proceso del discipulado, Mati, y vamos a empezar a hablar de pescadores de hombres. Pescadores de hombres, me parece. Así que los dejamos invitados para un nuevo podcast y nos estamos viendo. Chao. Chao.